3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Tercer día ya cumpliendo con las actividades de Las Vegas Y bueno, ya estamos cada vez más cerca de llegar al día del pesaje Bueno, hoy cerrando prácticamente el día con el medio workout Y en la sesión de fotos, estamos muy contentos Estoy aquí pero no me lo creo Algo bonito pero inimaginable No me la creo, lo veo, lo vivo y no me lo creo No tengo palabras para explicar todo lo que siento De las expresiones, de las muestras de cariño de toda la gente Y bueno, yo nada más vengo a entregarme Que es lo que la gente merece Que me entregue al 100% Gracias